Está llegando en este momento, siempre se estila antes de empezar a comer, mientras está llegando la gente, así no se aburren, empiezan a bailar un rato. Y este es el momento que empiezan a bailar un ratito. Y la verdad que está bárbaro, la gente ya se ve el humito, ya está todo preparado. Y la verdad que sí, tuvimos suerte con el tiempo. Basta, acuaripo de todo, ¿no? Al final se pudo, acuaripo. Se pudo, se pudo, se pudo. ¿El camino está bastante bueno? Lo arreglaron, sí, lo arregló el municipio. Quiero agradecer a los muchachos de la municipalidad que se portaron muy bien, lo arreglaron el camino porque era un desastre. Bueno, se puede llegar bien. Se puede llegar perfecto. Después de un año, el baile. Casi un año volvemos a hacer baile en Tacuarí, pero tuvimos una tormenta acá arriba. Pero pasó. Pasó, pasó, pasó. Pasó. Bueno, la verdad que los felicitamos porque esto es algo que a todo el mundo le gusta, muy tradicional y que no se tiene que perder, ¿no? Tratamos de que la pasen lo mejor posible. Y parece que así es porque vuelve la gente. Por supuesto. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias y esperemos que venga la gente nomás y empecemos a bailar. ¡Gracias! 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 Vamos Gracias por ver el video.